Hola que tal, se nombra de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y lo prometido es deuda Les traigo las recompensas de portal que van a tener todos los personajes de 5DS Eso quiere decir los 5 primeros que van a salir que son Yusei, Akisa, Crow, Leo y Luna Todas sus recompensas de portal están aquí Y bueno, iba a dividir el video en personajes Pero la verdad es que si no iban a ser muchos videos entonces mejor los recuplé todos en uno solo Y hablé muy poco de cada una de las cartas En esta ocasión me voy a apoyar de la página de Duel Links Meta Ya que ahí tienen recopilado todas las cartas Así no tengo que buscar una por una y ponerla en el OBS Y bueno, también están divididas por personajes Así que empecemos por Yusei Fudo Primero, Yusei Fudo tiene a Jung Berserker como Sincro Como Sincro de recompensa Recuerden que todas estas son recompensas para que nos den en el portal Y bueno, esta primera, Jung Berserker, dice Para hacer su sincronía necesitas un Jung Sincron Y también uno o más monstruos que no sean Tuners Y bueno, es de nivel 7, guerrero, 2016 de ataque Y su efecto dice Puedes desterrar un monstruo Jung O sea, un monstruo de basura Desde tu cementerio Luego seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu oponente Este objetivo pierde ataque igual al monstruo desterrado Igual ataque al monstruo desterrado Al principio del cálculo de daño Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Destruye ese objetivo Ok, la veo decente Ya que fácilmente le puede reducir el ataque a los enemigos Y aparte puede destruir cualquier cosa que esté en defensa Luego tenemos Shield Warrior Monstruo de 3 estrellas de efecto Durante el cálculo de daño En cualquier turno de los jugadores Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio Monstruos que controles No pueden ser destruidos por batalla Muy bien Puedes salvar por un turno a tus monstruos Lo único malo es que si vas a recibir daño Pero bueno Luego está Dash Warrior Esa carta ya está dentro del juego De hecho ahí mismo dice que para obtenerla Era de un duelatón Y bueno, lo único que hace es que cuando ataca Esta carta gana 1200 de ataque Convirtiéndolo en un monstruo de 1800 Y ya Es lo único que hace Luego tenemos Fortress Warrior Dos estrellas 600 ataques Menos de defensa Y dice No recibes daño de batalla De ataques Que involucren esta carta Una vez por turno Esta carta no puede ser destruida Por batalla La veo decente también Supongo que también va a ser SR De hecho Supongo que Esta es SR Entonces supongo que Estas 3 van a ser SR Y esta Supongo que va a ser la UR Pero bueno Habrá que esperar para ver Luego tenemos Fighting Spirit El monstruo equipado Gana 300 de ataque Por cada monstruo Que tu oponente controle Ok O sea Hace un máximo de 900 Si el monstruo equipado Será destruido en batalla Puedes destruir esta carta En su lugar No la veo tan fuerte La veo como una carta R Luego tenemos Tricular Monstruo Máquina De efecto 300 de ataque 300 de defensa Cuando esta carta Es destruida en batalla Y enviada al cementerio Puedes convocar de modo especial Un Vicular Desde tu mano O deck Ok Vamos a ver si está Vicular Vicular Dos estrellas 200 de ataque 200 de defensa Cuando esta carta Es destruida en batalla Y enviado al cementerio Puedes convocar de modo especial Un Unicular Desde tu mano O el deck Vamos a ver si está Unicular No, no está Unicular Vamos a ver si Sí, 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 aquí está Unicular Monstruo de una estrella 100 de ataque 100 de defensa No tiene efecto Ok Simplemente es como para estar Convocando a varios Y acelerar tu deck Supongo que estas dos Van a ser R Y esta va a ser una N Y bueno Luego también tenemos a Rockstone Warrior 4 estrellas 1800 de ataque 1500 de defensa No recibes Daño de batalla Por batallas Que involucran a esta carta Cuando esta carta Atacante Es destruida Por batalla Y enviada Al cementerio Convoca de modo especial Dos Rockstone Tokens De nivel 1 Cero ataques Cero estrellas Esos tokens No pueden ser sacrificados Para una convocación Por sacrificio Me la veo más o menos Sí, sí podría ser una SR Podría ser una R también Pero bueno Sigamos Luego está esta Y por último Y por último está John Curibo Curibo y Echatarra Dice En el drone de cualquier jugador Cuando tu oponente Activa una carta O efecto Que te va a infligir Daño Puedes mandar Esta carta De tu mano O campo Al cementerio Nega la activación Y si lo haces Destruye esa carta Ok Simplemente es como Para negar Un daño De efecto La verdad es que están Más o menos Los monstruos Pero si se fijan Nada más hay un Synchro Y ninguno de ellos Es un Tuner Ninguno es un Tuner Así que Podríamos Estar esperando Que los únicos Tuners que vengan Sean dentro De los decks Pero bueno Vamos a ver Que es lo que tienen Los demás Luego está Crow Hogan Crow Hogan Primero tiene A Blackwing Elfin de Raven 6 estrellas Monstruos de efecto 2200 de ataque Si controlas Un monstruo Blackwing Puedes convocar De modo normal Esta carta Sin tener que sacrificar Uff Cuando esta carta Es convocada De modo normal Puedes seleccionar Un monstruo De control De tu adversario Cambia La posición De ese monstruo Ok Básicamente Es como Un Brachio Oscuro Nada más Que si tienes Que tener A un Blackwing Para que puedas Convocarlo Sin necesidad De sacrificar Si la veo Decente Podría ser VR Pero la veo Más como Una SR Luego tenemos Blackwing Ghibli De Searing Wind Cuando tu oponente Declara Un ataque Directo Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Una vez Por turno Puedes cambiar El ataque Y la defensa Original De esta carta Hasta el final De ese turno Ok El único Es que nada más Tiene ataque 0 Defensa 1600 Entonces nada más Puedes cambiarlo A que tenga 1600 de ataque Lo único Bueno Es que se puede Convocar Especialmente Pero es a fuerza Si te atacan Directamente Luego tenemos Blackwing Feint De Steel Chain Tiene ataque 800 de defensa Esta carta Puede atacar A tu oponente Directamente Si esta carta Inflige Daño de batalla A tu oponente Por un ataque Directo Selecciona Un monstruo En modo de ataque Que controle Tu oponente Cambia Este objetivo A posición De defensa Ah Pues si está Bien Si tienes Dos monstruos En el campo Y tu oponente No tiene un monstruo Con mucho ataque Puedes atacar Directamente Con este Se pone En modo de defensa Y luego ya atacas Con el otro monstruo Para poder derrotar Al monstruo Que tenía tu oponente Pero bueno Igual no la veo Tan wow Siento que puede ser Una SR Pero ya sería mucho Siento que más bien Sería una R Ah y la otra Igual Siento que Podría ser una SR Pero más bien Una R Y bueno Luego Against the Wind Selecciona Un monstruo Blackwing En tu cementerio Toma daño Igual Al ataque Del monstruo Seleccionado Y Añádelo A tu mano Ok Simplemente es para recuperar Un Blackwing Lo único malo Es que recibes daño Igual al ataque del monstruo Pero lo bueno Es que si tiene Muy bajo ataque Pues no recibes casi nada Así que Está bien Luego tenemos Blackwing Bombardment Sacrifica un monstruo Blackwing Para seleccionar un monstruo Boca arriba De sincronía Que controles Ese monstruo Ese monstruo Ese monstruo de sincronía Gana ataque Igual Al ataque Del monstruo Sacrificado Hasta el final Del turno Luego tenemos Blackwing Boris The Sharp 5 estrellas 1300 de ataque Creo que está muy débil Dice Durante el main phase 1 Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Luego selecciona Un monstruo Blackwing Que controles Si ese monstruo Ataca este turno No recibes daño De batalla De esa batalla También No es destruido Por batalla El monstruo Y además Destruye El monstruo Del oponente Que batalló Después del cálculo De daño Ok Pues si la veo Buena Pero para que Este en tu cementerio Esta Pues si podría ser Una carta SR Si la veo Como una SR Luego tenemos Blackwing Brissot De Tailwind Si dos O más monstruos Boca arriba Blackwing Que controles Van a ser destruidos Este turno Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Si esta carta Es enviada Al cementerio Como un material De sincronía Gana 600 de ataque Ok Al principio Pensé que Lo de convocarlo Especialmente Era para negar Pero no Nada más se convoca Especialmente Y listo Entonces Si te aplican Un agujero De trampo Tradicionero Puedes convocar Esta cosa De modo especial Lo único malo Es que Pues no vas a salvar A tus monstruos Simplemente vas a convocar Esto y ya Pero bueno Tiene 1800 de defensa Y 5 estrellas Es más como para usarla Para una sincronía Precisamente Su segundo efecto Dice que ganas 600 puntos de vida Si haces una sincronía Con él La verdad es que La veo como una carta R Nada más Luego la siguiente carta Es Blackwing Booby Trap Cuando esta carta Colocada Es destruida Por el efecto De una carta De tu oponente Mientras controlas A un Blackwing Boca arriba Inflige 1000 puntos de daño A tu oponente Y roba una carta Está bueno El efecto De infligir 1000 puntos de daño Y robar una carta El problema Es que Pues a fuerza Tiene que ser destruida Por una carta De tu oponente Está un poco difícil De ejecutar Ya que también Aparte tienes que tener A un Blackwing En el campo Pero bueno Yo creo que esta va a ser Podría ser una R Pero la haciendo más como N Después tenemos Crow Goblin Esta es una carta N Si o si Creo que esta carta Es de anime Exclusivamente Porque nada más Está en japonés O igual Y nada más salió en japonés Y ya Pero bueno Este es obvio que es N Y por último Está Blackwing Healing Dice Cuando recibes 2000 o más Daño de batalla De un ataque directo De tu oponente Mientras Esta carta Está en tu cementerio Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 3 O menor Blackwing En tu cementerio Convócalo de modo especial Y también a esta carta Desde el cementerio Sus efectos Son negados Cada jugador Puede usar Este efecto De Blackwing Healing Una vez por Turno Digo una vez Por duelo Nada más Más o menos Digo El problema Es que tienes que Recibir exactamente Pues 2000 O más puntos de daño Y pues bueno Si está en el cementerio Esta carta Pues tu oponente Ya sabe Que tú vas a poder Activar este efecto Si hace su ataque Pero bueno Esas son las cartas De Crow Hogan Y bueno Antes que se me olvide Nada más Ver si hay un tuner Este es un tuner De hecho Que más Este no es un tuner No es un tuner No 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 Entonces nada Tenemos este Como tuner Así que yo creo Que si va a ser Una carta R Por lo menos Una carta R Pero bueno Vamos a seguir Con Akisa Isinki Primera carta Rosaria De Stately Fallen Angel Dice No puede ser convocada De modo normal Ni colocada Debe ser primero Convocada por Invocación especial Desde tu mano Desterrando Dos monstruos De nivel 7 O mayor De tipo Planta Uno Desde tu mano Y otro Desde el cementerio Una vez por turno Puedes negar El efecto De todos Las demás Cartas Boca arriba Que actualmente Estén en el campo Hasta el final De este turno Ojo Nada más vas a negar Todas las cartas Que estén boca arriba Eso quiere decir Que Si tu atacas Con esta Y te activan Otra cosa Pues no puedes negarla Cuidado con eso La verdad es que No la veo Muy buena Supongo que la van a poner Como UR Pero la verdad Yo le daría SR Y bueno Luego está Revival Rose Monstruo de 4 estrellas Me interesa De ataque y de defensa Dice Si un monstruo De nivel 5 O mayor De tipo Planta Que controles Es destruido Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu cementerio Si la veo decente Digo porque Obviamente Si estás jugando Con un deck De puras plantas Pues es posible Que tengas Un monstruo De más de 5 estrellas Y que en algún punto Vaya a ser destruido La veo como una SR Fácilmente Luego tenemos Rose Witch Misses de ataque Mil de defensa 4 estrellas Esta carta Se trata Como dos Sacrificios Para una Convocación Por sacrificio De un monstruo De tipo Planta Ok Y ya es lo único Que hace Luego tenemos A Dark Burger Esta carta Ya la habíamos visto También viene Como una habilidad De Akiza Quien sabe Si la vayan a dar Ahora Ya que Ahora tenemos Esta carta Como recompensa Pero bueno Si aún has visto Las habilidades De los personajes De 5DS Les dejaré El link En la descripción De el video Y también Ahorita en la parte De la pantalla Estará apareciendo El de Akiza Pero bueno Esta planta Dice que Cuando un monstruo Tuner De tipo planta Es convocada De modo normal A tu lado del campo Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde el cementerio En posición de ataque O sea Simplemente Es para hacer Una invocación Tuner Con 2 estrellas más Esta si la veo Como una SR También Ah La anterior La veo como Podría ser SR La veo más como R Pero creo que Ya tenemos Varias cartas Que son así Y casi todas son SR Luego tenemos Thorn of Malice Equipalo solamente A un Black Rose Dragon O Un monstruo De tipo planta Este gana 600 de ataque Si el monstruo Equipado Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño De penetración Al oponente Si el monstruo Equipado Ataca A un monstruo Después del cálculo De daño El monstruo Atacante Pierde 600 de ataque Y defensa El monstruo Del oponente Que batalla Con el monstruo Equipado No puede ser Destruido Por batalla Más bien Por esa batalla Yo creo que Yo le pondría Yo le pondría Una R Luego tenemos Rose Tentacles 2500 de ataque 6 estrellas No puede ser Convocado De modo especial Al principio De la battle phase Por cada monstruo De tipo planta Que tu oponente Controle Esta carta Gana Un ataque Adicional Durante cada uno De los battle phase Este turno Cada vez Que esta carta Destruye A un monstruo Tipo planta Por batalla Inflige 300 puntos De daño A tu oponente Me No la veo Tan wow Principalmente Porque tienes que A fuerzas Convocarla Por sacrificio No puedes Convocarla De modo especial Entonces Yo le pondría Una R Luego tenemos Ivy Shuckles Dice Todos los monstruos Boca arriba Que tu oponente Controle Se convierten En tipo planta Durante tus turnos Nada más Ok Esto va bien Con esta otra carta Y lo dice Si esta carta Boca arriba Que controles Es destruida Y enviada Al cementerio Por un efecto De una carta De tu oponente Roba una carta Esta decente Mínimo Es R Pero creo que Igual le podría Hacer ese R Luego tenemos Star Siphon Cuando monstruos De sincronía Son convocados De modo especial Selecciona Uno de ellos Entonces si nada más Convocas a uno Pues nada más Seleccionarás A ese único Convoca De modo especial Un Siphon Token Tipo Spellcaster Dark Nivel 1 Ataque 0 Y defensa 0 Su nivel Se convierte En el nivel Del monstruo Que seleccionaste Y el nivel Del monstruo Se convierte En nivel 1 Ojo O sea Le intercambia Los niveles Ok Muy bien Eso le puede Este Perjudicar Al oponente De poder hacer Otra invocación Por sincronía Con su monstruo De sincronía Pero bueno Luego tenemos Rose Spectre Of Dune Es una planta De fusión De Feral Imp Con Snake Yashi Y también tenemos A Queen Of Autumn Leaves Monsters 5 Estrellas Vanilla 1800 De ataque La verdad No es nada Obviamente Estas dos Creo que van a ser N Y esta otra Yo creo que Puede ser una SR Incluso Entre R y SR Pero bueno Estas son todas las cartas Que tiene Akiza Vamos a ver Si tiene algunos tuners No No Y no Ningún tuner No da Ningún tuner Al igual Que Yusei El único Que hasta ahorita Ha dado Un solo tuner Ha sido Crow Y el único Que ha dado Un Sincro Es Yusei Y bueno Ahora seguimos Con Leo Vamos a ver Morftronic Pideon Nivel 4 Mientras ataque Mientras defensa Y dice Mientras está En posición de ataque Esta carta gana 800 de ataque Por cada carta De equipo Que tenga equipada Ah Entonces se puede hacer Muy poderosa Esta carta Ya que nada más Con una sola carta De equipo Ya tiene 1800 de ataque Y aparte Lo que le suba La carta de equipo Está muy bien Y también dice Mientras está En posición de defensa Esta carta gana 800 de defensa Por cada carta de equipo Equipada a ella Ok Muy bien Si la veo Mínimo una SR Pero igual podría ser una UR Luego tenemos Morftronic Cameron Mientras esta carta Está en posición de ataque Cuando esta carta Es destruida En batalla Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Morftronic De tu mano O cementerio Excepto este mismo monstruo Ok Está bueno eso Y mientras está En modo de defensa Los monstruos Morftronic En el campo No pueden ser seleccionados Por efectos Ok Pues está decente Para el arquetipo Creo que está bien Y pues bueno Sería Yo creo que una SR Más o menos Luego tenemos Morftronic Repair Unit Envía Un monstruo Morftronic De tu mano Al cementerio Y selecciona Un monstruo Morftronic En tu cementerio Convoca De modo especial El monstruo Seleccionado Y equipalo Con esta carta El monstruo Equipado No puede cambiar Su posición De batalla Cuando esta carta Es removida Del campo Destruye El monstruo Equipado Ok Es como para Revivir a uno De los Morftronic Igual la veo Como una SR Morftronic Map Cada vez que un monstruo Cambia su posición De batalla Coloca un Morph Counter En esta carta Todos los monstruos Morftronic Ganan 300 De ataque Por cada uno De los contadores Que está en esta carta Cuando esta carta Es destruida Y enviada Al cementerio Puedes Convocar De modo especial Un monstruo Morftronic Desde tu cementerio También la veo Buena La veo decente Y más porque Los Morftronic Muchas veces Están cambiando De posiciones Entonces Pues Yo creo que Igual sería Una SR Luego está Morftronic Mixup Si controlas Dos o más Monstruos Boca arriba Morftronic Selecciona Dos cartas Que controle Tu oponente Destruye Una de esas Cartas A tu elección Ok Igual está Poderosa Digo Y la única Restricción Es que tienes Que controlar A dos o más Morftronic Pero pues Si logras Por ejemplo Con esta Revivir a un monstruo Y aparte Convocar a otro Pues ya tienes A dos Puedes Activar esta Y destruir Una carta Ya gratis Prácticamente Digo Lo único Malo Es que Tu oponente Selecciona Que carta Destruir Morftronic Pachimen Cuando esta Carta Está en Posición De Ataque Una vez Por turno Puedes Mandar Una carta Que esté Equipada Al cementerio Para infligir 500 puntos De daño A tu oponente Ok Mientras esta carta Está en Posición De defensa Una vez Por turno Puedes Equipar Un monstruo Que esté Boca arriba En posición De ataque De tu oponente A esta Carta Nani Puedes equipar Un monstruo De tu oponente A esta carta What You can Solamente puedes Tener un monstruo Equipado Una vez A la vez O sea Simplemente Agarras a uno Y ya Pues esta Si la veo Poderosa Y luego Nada más eso Sino que La puedes Poner en modo Ataque Y tirar Ese monstruo Al cementerio Y hacerle Que en su punto De daño Luego volver A poner En defensa Y otra vez Absorber Un monstruo Y así Entonces La veo La veo buena Digo lo único malo Es que tiene Cero ataque Cero defensa Entonces Que sobreviva En el campo No dice Que sea boca arriba O boca abajo Así que puedes Tener lo que quieras Entonces Esta también Buena Para el deck Siento que Estos son los que Tienen más juego Bueno Hasta el momento Siento que Son los que Tienen mejor Sinergia Lo único Lo único malo Es que Si necesitas Algo Para defenderlos Luego tenemos Power of Adapter Después de la Activación Esta carta Es adaptada Como una Carta de Equipo Y Equípalo A un Monstruo Morftronic Boca arriba Que controles El monstruo Equipado No puede Declarar un Ataque Luego Selecciona Un monstruo Boca arriba En el campo Excepto El monstruo Equipado Este Gana Ataque Igual Al ataque Del monstruo Equipado Es como Un power up Para un monstruo Y ya Y el monstruo Que no quieres Que tenga El power up Pues Le equipas Esta carta Y ya No la veo Tan útil Es así Le veo Como una NR Luego tenemos Gadget Holder Una vez Por turno Puedes mandar Cualquier Número De Monstruos Morftronic De tu mano Al cementerio Para que esta carta Gane 800 Puntos De ataque Por cada Uno Más o menos Digo También lo veo Como una carta RN Ya que Tendrías que Sacrificar Muchos recursos Para poder Activar Pero bueno Nada más con que Descartes Una Ya tiene 2100 De ataque Y por último Tenemos Morftronic Magnen Bar Dice Mientras estaba En posición De ataque Una vez Por turno Si encontrara Exactamente Otros Dos monstruos Boca arriba En posición De ataque Y Ningún otro Monstruo Esta carta Gana Ataque Igual Al ataque Combinado De esos Dos monstruos Hasta El final De la En phase Pero también Dice que Los otros Dos monstruos No pueden Atacar El turno Que activaste Que activaste Este efecto Eh No La verdad Es que No Y lo dice Mientras está En posición De defensa Monstruos Que controles No pueden Atacar Ok No Esta es una Carta N Seguramente Es una Carta N Pero bueno Vamos a ver Cuantos monstruos Tuner Tiene Este no es Tuner No es Tuner No es Tuner No es Tuner Y no es Tuner Otro que no Tiene Tuners Ni Sincros Y por último Tenemos A Luna Primer Monstruo Regulus Mis Centro de ataque Mis de defensa Una vez por turno Puedes seleccionar Una carta de campo En tu cementerio Regresala Al deck Ya sabemos Que el truco De Luna Siempre es Tener Cartas de campo Así como el de Leo Es tener cartas de equipo El de Luna Es cartas de campo A lo mucho Es R Pero la verdad La veo más como una R Luego tenemos Elemental Grace Doreado Dice No puede ser convocado De modo normal Ni colocado Debe ser convocado De modo especial Desde tu mano Teniendo Seis o más Monstruos De diferentes Atributos En el cementerio Atributos Nada más existen Seis ¿No? Entonces debes tener Uno de cada Atributo Prácticamente Y lo dice también Gana Ataque Defensa Igual Al número De diferentes Atributos En tu cementerio Por 500 Eso quiere decir Que vas a tener 3000 de ataque Cuando tu oponente Va a convocar Un monstruo De modo especial Ese es un efecto Rápido Puedes desterrar Tres monstruos De tu cementerio Niega la convocación Y si lo haces Destruye Ese monstruo Os hace que A expensas De sus puntos De ataque Puedes Negarle Convocaciones A tu oponente Si la veo Buena Lo único malo Es su condición De convocación Seis monstruos En el cementerio Está muy difícil Y que aparte Esos seis monstruos Sean de diferentes Atributos Está todavía más difícil Entonces Es lo único malo La veo como una SR Luego tenemos Sunlight Unicorn Una vez por turno Puedes excavar El tope De tu deck Y si es una carta De equipo Añádela A tu mano De otra manera Colócala Hasta el fondo Del deck Es un monstruo De cuatro estrellas De 1800 Así que Pues está Decente Y creo que Más bien Esto sería como Para Darle soporte Al deck De Leo Pero bueno Yo creo que Es una R Se me hace Bueno Por los 1800 Ataque Cuatro estrellas Igual podría ser una SR Pero yo diría Que es R Luego tenemos What Fox Si esta carta Es destruida Por una carta De tu oponente Ya sea por batalla O por efectos Tu oponente No puede convocar De modo especial Monstruos O activar cartas De magia Trampa O efectos De monstruos Por el resto De ese turno ¿Están wow? Luego tenemos Cupid Volley Puedes seleccionar Un número De 1 a 3 cartas Luego Manda Esa cantidad De cartas Desde el tope Del deck A tu cementerio Incrementa El nivel De esta carta Por el número De cartas Que mandas A tu cementerio De esta manera Hasta el final De este turno Si esta carta En tu control Es destruida Por una carta De tu oponente Y enviada Al cementerio Gana 1500 Puntos de vida Puedes usar Cada efecto De esta carta Una vez Por turno Ok Simplemente Es como para Jugar con el nivel De esta carta Para poder hacer Una sincronía Puedes hacer Que sea Nivel 1 O Activando el efecto Puedes hacer Que sea nivel 2 Nivel 3 O nivel 4 Incluso Y bueno Yo diría que Esta es una carta Pues como puedes Jugar con sus niveles Yo diría que es una De CR Luego tenemos Netless Si esta carta Va a ser destruida Puedes destruir Una planta Boca arriba En su lugar La verdad No sabría Para que Quisieras Salvarlo Ah Porque es un tuner Claro Ok Ok Ven Más o menos La veo como una carta R Luego tenemos White Potan Es Tiene efecto Si Si controlas A un monstruo Tuner Boca arriba Esta carta No puede ser destruida Por batalla Cuando un monstruo Tuner Que controles Es destruido Por batalla Y enviado Al cementerio Inflige 500 puntos De daño A tu adversario Ok Como no puede ser destruida Si hay un tuner Pues afuera Tienen que destruir Primero al tuner Y luego a esta La veo con una carta R La verdad No la veo tan guau Luego tenemos Black Potan Si controlas Un monstruo Tuner Boca arriba Esta carta No puede ser destruida Por batalla Cuando un monstruo Tuner Boca arriba Que controles Es removido Del campo Gana 800 puntos De ataque Ok Igual que el otro Nada más que en este caso Ganas puntos de vida En lugar de Hacerle daño A tu oponente Luego tenemos Fairy Gift 4 estrellas Mínico de primer ataque Y no tiene efecto Esta es una N Seguramente Y luego tenemos Otra Que seguramente También es N Water Element Y bueno Estas dos de Potato Yo creo que son R Y bueno Esas son todas Las recompensas Que tenemos Por el momento Ah se me olvidó Decir lo de Cuántas tuners Tenía Luna Tiene Uno Dos tuners Ok Entonces Luna es la que Tiene más tuners De todos Pero los únicos Que tienen tuners Son Luna Y Crow Son los únicos Dos que tienen Monstruos Tuner De recompensas Y el único Que tiene monstruo De sincronía Es Yusei Pero bueno Por lo menos Si vamos a tener Unas cuantas cartas Pero ustedes Díganme Que les parecen Todas estas cartas A quien van a Farmear Ustedes Una vez que salgan Quien va a ser El primero A quien Farmeen A full Dejenmelo en los comentarios Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Si suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a los amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau